Cada vez que se quita presión tributaria, hay más inversión, hay más empleo, hay más producción, hay más provisión de bienes y servicios. La provincia de Neuquén ha generado en el último año 6,7% de crecimiento de empleo privado, 620 nuevos puestos de trabajo por mes, 7.500 puestos de trabajo en el último año. Esto es fruto de la articulación pública-privada, de reglas de juego clara, de un horizonte con previsibilidad jurídica, económica e impositiva. Tenemos que incorporarnos este concepto que la provincia de Neuquén tiene planificación y previsibilidad impositiva y esto genera más inversión. Y cuando hay más inversión porque las ecuaciones lo permiten, porque los recursos naturales lo garantizan, porque hay competitividad, esa mayor inversión genera más producción, más trabajo y más recaudación. Para generar más recaudación hay que disminuir la presión tributaria. Y hoy la provincia de Neuquén tiene un franco proceso de expansión en su crecimiento económico que le permite tomar esta decisión que va a generar más inversión, más producción, más trabajo y más recaudación. Ustedes saben que la recaudación de este año, tenemos los informes pertinentes que se van haciendo públicos y que hay un proceso de crecimiento de la recaudación provincial fruto de esta mayor actividad económica, fruto de un crecimiento a partir de una inversión que recupera los 5.000 millones de dólares que era la máxima inversión en la actividad hidrocarburífera, como consecuencia también de un fuerte plan histórico de inversión pública este año que redobla los esfuerzos para el año que viene y que plantea una inversión pública de 13.100 millones de pesos, de un crecimiento del desarrollo de la producción, del turismo, de la industria. Todo esto va impactando en mayores volúmenes de la actividad económica. También hay un correlato por mayor precios internos y precios internacionales del petróleo, pero principalmente hay un fuerte correlato más allí del tipo de cambio, del precio internacional del petróleo y del impacto en los precios relativos internos por la inflación. También hay una pata de la mesa muy fuerte que está impulsando la recaudación, que es que la provincia de Neuquén tiene un sendero continuo y sostenido de crecimiento económico, en todas sus variables.